Lloveré por ti otra vez Sabe mi sombra y nada más No puedo creer y vuelvo a ser Sabe mi sombra y nada más No puedo creer y vuelvo a ser Lloveré por ti otra vez El tiempo ha pasado ya Te iluminaré Te puedo y no eres más Yo soy y no puedes más Te iluminaré Te iluminaré Te iluminaré Te iluminaré Te iluminaré Te iluminaré